Me has mirado ya con tus ojos de mal Y hoy lo siento tan lejano No pude resistir toda la tentación De tenerte conmigo aquí a mi lado Pero es que pasará un tiempo En donde tú tendrás que irte Pero es que pasará un tiempo En donde yo voy a sufrirte Empieza la maldita esperanza Que es donde yo voy a pensarte La espera nunca se termina Y empieza a desesperarme Tan lejos estás de mí Y nada sé de vos No sé dónde andarás Y sufro La vida nos unió Y así nos separó Y solo queda un pensamiento Pero es que pasará un tiempo En donde tú tendrás que irte Pero es que pasará un tiempo En donde yo voy a sufrirte Empieza la maldita esperanza Empieza la maldita espera La espera nunca se termina Y empieza a desesperarme En donde yo voy a sufrirte En donde yo voy a sufrirte En donde yo voy a sufrirte